La agrupación deportiva Ceuta y la Unión Balón Pedi-Calebrijana se enfrentarán este sábado en uno de los partidos más atractivos de la jornada, en el subgrupo 2 del grupo 10 de la tercera división española. Un duelo de alturas que podrán disfrutar los aficionados de ambos equipos en directo en Radio y Televisión Ceuta, en el que se enfrentarán el conjunto dirigido por José Juan Romero, que llega segundo la clasificación con 9 puntos en el casillero, tras haber disputado 5 jornadas, siendo el equipo menos goleado del subgrupo junto al Rota. Frente al conjunto de José Antonio Asián, uno de los técnicos más experimentados de la categoría, que tiene a estas alturas a la alebrijana, situada en el tercer puesto, empatada a puntos con el Ceuta, pero con un partido menos, y que llega al choque habiendo ganado los tres últimos encuentros, y tras haber ganado por 2-0 en casa a los arcos la pasada jornada, con goles de Fran y Diego. Al respecto, Romero es consciente de la dificultad del choque. Los equipos de Asián al final son tremendamente jodidos, y bueno, vamos a tener que hacer las cosas muy muy bien si queremos ganar. El técnico local se espera una alebrijana con un estilo de juego muy trabajado y definido. Vendrá sin presión, están haciendo las cosas muy bien, entonces bueno, yo espero un equipo que defensivamente va a ser muy fuerte, pero que también va a tener argumentos ofensivos para ponernos en muchas dificultades. Para este encuentro, Romero no estará acompañado en el banquillo por su ayudante Sergio Castaño, después de que le hayan caído dos partidos de sanción, tras haber sido expulsado el pasado domingo. Una decisión con la que no está nada de acuerdo el míster. Y él tendrá sobre su conciencia si actuó bien o no con las expulsiones, ¿no? Es irrisorio que ponga que una expulsión o una segunda tarjeta es porque se ríe, ¿no? Sergio Castaño se ríe. No sé si hubiera llorado entonces no esta tarjeta, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, la actitud se vio desde el minuto uno, ¿no? Dos con las primeras faltas de ellos, ¿no? Y la primera nuestra. Entonces, dicho todo en ese aspecto, yo como siempre digo, no quiero nunca que me den nada, absolutamente nada, ni que me quiten. Para este encuentro del sábado, Romero cuenta con las dudas de Jaime y de Espinar. Jaime ha tenido unos problemillas, pero bueno, está hecho de una fibra especial, ¿no? Y yo creo que sí, que Jaime va a llegar y Espinar, pues estamos un poco valorando si la posibilidad de que entre o no, porque, bueno, también arrastra desde hace ya un tiempo unos problemas y lo que no queremos es que eso se le amplíe y le perjudique, ¿no? Una buena noticia para el preparador es la vuelta a los entrenamientos del central pozo tras su periodo de lesión. El pozo también ya está con el grupo y, bueno, vamos a ver si tenemos fortuna y estamos un tiempo con la plantilla entera disponible. Gracias. 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 Gracias.